Ayer comentaban que es muy difícil valorar a tus contemporáneos, ¿no? Debería estar en la academia llena de gente, porque es uno de los maestros que tenemos hoy en día aquí entre nosotros, ¿no? Y algún día se darán cuenta de que debería haber estado aquí, ¿no? Porque es un sabio, es una persona que es un maestro, y creo que, bueno, esta constatada que es el tiempo y el espacio, agradezco haber coincidido contigo en el tiempo y en el espacio. Yo hago un pequeño recorrido así por sus libros. La verdad es que allá Alejandro decía que en cada libro parece un poema, y la verdad es que la obra de Pepe es sumamente compacta, ¿no? O sea, es un proyecto de vida, me parece una opción en su obra, el conjunto de su obra. Podríamos haber ido intercalando poemas, y es una manera de ver el mundo y vivir una libertad extraordinaria, con una capacidad maravillosa de hacer eso, de volar y tener el pie en suelo, como decía él, muy bien. Y luego una cosa que a mí me interesa muchísimo, aparte de esa poesía esencial que dan clavo todo el tiempo, pero además esa capacidad de irte fuera, ¿no? Desde la perspectiva de Sirio, que sale eso en un poema tuyo, de irte y verte vivir, ¿no? Esta capacidad me parece extraordinaria, y para un poeta me parece muy importante. Bueno, como le... La verdad es que yo no leo, ¿eh? Pero... Pero lo intentaremos. Contemplo como arden en silencio mis manos, pasos en la memoria pisan hierbas y suben largas escalinacas. Quisiera ser el hombre que está esperando canta. Quisiera estar muy lejos, lejos, en cualquier parte. Recorrer viejas calles, caminos de montaña, bajo una dulce lluvia. Quisiera ser un río, sin orillas ni peces. Río solo, sin agua. El amor está lejos, donde el dolor. Crucificado en una esquina, la lengua de los perros lo acaricia. Escribir un poema que nada signifique. Salir a la terraza, respirar en la noche, no esperar a que alguien vuelva, no desear de a nada. Abrir solo las manos y que entre los dedos alcen el vuelo mudas, asombradas palabras. Oigo como el jardín se pudre lentamente. Ese cifrés, las nubes, los gritos de los niños, todo desaparece de una vez para siempre. Se levanta más aire, los mosquitos. Pasa una nube blanca, la savia asciende, canta algún pájaro, late algo que está escondido. Saboreo este aire de pulmón encharcado. Corto feliz la flor que jamás ha existido. Doy las gracias. Sonrío. Respiro hondo, tranquilo. Todo se mueve, lento, hacia la luz desigua. Abres los ojos. Todo cede ante tu mirada. Las rosas, los geranios, este mundo tan verde. Hace un instante opaco. Retrocedes sumiso. Se abandona mientras cierras los ojos y prosigue la creación del mundo. Mujeros. Jardín de arena. Con las últimas lluvias, flores de piedra. Sabiduría. La de esta volondrina volando en círculo. Qué silencio. La lluvia despeja los rumores que poblaban el aire y devuelve a la tierra la pureza primera. Nada hay que esperar. El canto de algún pájaro hace brillar el verde de los pinos. Respiras hondo el aire que brota perfumado. No adivinas de dónde. No es la paz lo que llega al escorrer la lluvia al verlo último. Todo se cumple ahora y ya nada te invita a que sigas aquí, sino dejar que el agua arrastre y monte abajo todo lo que has amado, que nunca ha sido tuyo y vas rodando hasta el fondo dorado de la tarde. No sabe el gorrión qué es gorrión, aunque advierte que él no es malón de algún águila real. Del aire sólo sabe cuando impulsa su vuelo o lo derriba, como de un manotazo. Siente suyo el espacio, pero no se pregunta dónde empieza y dónde está su fin. Yo sé lo que es el aire cuando llena de gozo mis pulmones y lo sabré mejor cuando un día me falte y no sepa encontrarlo. Saber de mí algo más. O abandonarme al aire y que el viento me empuje o me derribe y volar por espacios sin límites, gozando la ignorancia como un don. La manera que tiene el infinito de caber en un cántaro. Horizontes que crecen con el viento cuando la tarde acaba y la última noche no ha comenzado aún. Tus palabras no son las que esperabas. No abren las heridas más profundas ni los gozos más íntimos, tal vez definitivos. Estás mudo, expectante y sabes, sin embargo, que nada hay que esperar. La posible amenaza, la noticia feliz, la misma paz posible o imposible siempre están por llegar. Hay acaso palabras que pueden abrir puertas y cerrarlas, pero no las conoces. Escribes porque sí. El ruido de la pluma en el papel, el rumor que va entrando por la abierta ventana y el silencio, sobre todo el silencio, te dictan lo que escribes. Aunque no es escribir lo que te importa. Vas recorriendo a solas el jardín, despacio y sin cuidados, mientras el verso fluye entre la niebla y el asomo lejano de la luz. Todo lo que vas viendo te sorprende. ¿Qué puedes esperar, más que lo inesperado? Que las hierbas que pisas son carne de tu carne. Que la luna saldrá cuando tú se lo digas. Que no hay diferencias entre el jardín y tú. Caminas muy despacio, para que todo pueda sorprenderte. Y te vas alejando. Tanto que, ya incapaz el verso de seguirte, se detiene. Y veis un último poemario, sin ruido. Tres poemas. Todo será ceniza. Ceniza. Pero ahora, qué plenitud. Todo en vuelo. Y tú, sabiéndote ceniza, pero ardiendo. Vacaciones de agosto me hace pensar en la inutilidad de todo. ¿Hay algo más inútil que este poema, escrito ante una chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto? ¡Chau! ¡Tú, cantame! ¡Tú, pantase que tiene tu y en valería. Lágr değil a tu noche. Nun, a tu美as y 빠른 amigosmi. El promedio a tuente es Lorenzo.